Lambadre, el pequeño de 5 años, lo llevó hasta el Hospital Local del Norte, donde los médicos solicitaron la colaboración de los bomberos de Bucaramanga. Es habitual encontrar ese tipo de emergencias dentro de la institución. Llaman al 119, se recepciona a través del 119, se da un apoyo. En este caso se envían dos unidades con un equipo que se llama Mototour al Hospital del Norte, donde se realiza el corte del objeto que estaba incrustado en el dedo. El menor fue atendido con esta máquina especial para extraer objetos que quedan atrapados en los dedos. Luego de algunos minutos, se logró liberar el meñique que se encontraba atrapado con una tuerca. Sirve bastante para este tipo de cosas, para el retiro de anillos, para cuando los dedos de pronto de los niños o de las personas adultas quedan atorados en diferentes lugares o en diferentes partes, usamos este tipo de herramienta que es un equipo de corte. Los bomberos insistieron en los cuidados que deben tener los padres con los menores, evitando que utilicen objetos que puedan originar situaciones de peligro, como las que se han presentado en los últimos días. No intente sacarlo, acudir al centro asistencial, ahí le colocan unos medicamentos para calmar el dolor, de pronto bajar un poco la hinchazón o el edema, y ellos nos pueden llamar a nosotros o se pueden comunicar directamente o dirigirse a la estación y nosotros con mucho gusto hacemos el corte de ese elemento que esté ahí afectándolo. El llamado se hizo extensivo a las mujeres, ya que también son constantes los casos que han tenido que atender por la utilización de joyas que quedan atrapadas entre sus dedos.